No, güey, vamos a demostrarlo ahorita, güey, es el último partido, güey, vamos a acabarlo bien, ¿sí? Los que entremos, los que no entremos, güey, hay que estar listos, güey, para los relevo, güey. Es fútbol rápido, güey, nos podemos agotar rápido, güey, dos minutos que nos den este aire, con eso nos ayuda, güey, un chino. Jairo Rodríguez. ¿Del equipo? Delta FC. Pues yo creo que la dedicación, el partido, el partido, jornada, jornada, pues con esfuerzo y más que nada humildad. Todo esto va pues a toda esta gente que nos está acompañando y a todos los compañeros. Si empezamos a jugar con ellos, voy a... Javier Hernández. ¿Del equipo? Es Deportivo Unión. Pues todos, pelearlas hasta el final porque fueron muy difíciles las lejillas que nos echamos acá. No, estamos normales, nada más que concentrados para, pues ya, culminar la obra, ¿no? Pues a la familia y a toda la porra que viene acá a vernos y apoyarnos. Llueva, haga frío o los moscos siempre han estado. Ferarto Rodríguez. Y ahí Rodríguez. Y tú, trece. Sí, bien, trae. ¡Qué fcuso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Al final porque ganamos y estamos orgullosos de acá del Mercado Unión. Arriba. ¡Arriba! 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 ¡Un aplauso! ¡Un bonito! ¡Chulado, dale! ¡Un aplauso!